Música Los veinte años a mi lado los cumplís, con ti te voy, que Diosito te bendiga, eres muy triste al saber que me abandona. Música Yo de mi, yo de ti me he enamorado, pero no tengo derecho a retenerte, si me diste de tu vida demasiado. Música Si a veces me ves que ahora, ya no eres un paso atrás, si es que ya estás decidida. Música Tienes derecho a vivir, que te puedo ofrecer, en el bocaso de mi vida. Música Pero como otro diario, si me diste, lo maldito de tu vida, los veinte años a mi lado los cumplís, con ti te voy. Música 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 Música